Lo primero si nos dices un poco cómo está la situación, cómo se encuentran todos los niños. Están bien, van evolucionando favorablemente, van bien, están cogiendo el niño, ya toman leche materna del banco que tienen aquí en el hospital, respira por el sí mismo, ayuda un poquito del oxígeno, pero se mueve y está bastante bien. Y ella pues, ayer cuando estuve viéndola, la quitaron unas vías, estaban esperando que tuviera, que se pusiera bien para darle alimentación líquida. Entonces, bien, estoy esperando ahora para poder pasar a verla. La he visto de lejos y parece que está mejor. Me ha saludado y estaba hablando, no sé con quién estaría hablando, pero estaba animada, hablando, vio los vídeos que le grabé del bebé y de la amiga y se animó porque de primeras pensaba que se habían muerto. Entonces, se animó. Y la amiga, pues, con un poquito de una vértebra machacada y también la van a poner un corset y esperando, dice que lo mismo el fin de semana o el lunes, la mandan para casa. ¿Y lo que pasó? Pues, según ella, que el coche le resbaló o bien por el agua, la misma sal, dice que ella, incluso, la misma sal esta que se junta pegada a los muros, de que echan para que no se hiele, pues dice, se me fue y para no pegar a otro coche, pues, torció el volante y se... Según dice, pues, yo me fui con el muro y yo ya me imagino que en el muro el pedante salta. Y que sí, que ella hablaba con la amiga, ¿qué tal está? Dice, pues, mal, ¿cómo voy a estar? Con Dolores, porque, claro, las contracciones la vinieron. Dice, la niña, la niña bien, que está chillando. Y, claro, abrió la puerta ella, que no podían abrir la gente la puerta, ella abrió la puerta suya, soltó el cinturón de la amiga, pensando que era el suyo, la amiga se cayó. Pero, vamos, bien. Y es así. Pues, yo en el trabajo, ya estaba en el trabajo, me llamaron mis padres y, claro, mis padres, pues, igual, pensaban que era un golpecillo. Ya el marido de su amiga, de la amiga, me llamó, que habían venido para el 12 de octubre, y ya, pues, en camino todo, me dejaron un tontón para poder venir, porque no sabía yo dónde estaba el 12 de octubre. Y eso es lo que me contó, me contó luego, ya el sargento Domínguez se personó después de su servicio, se personó aquí, estuvo viendo a Leán, ya no sé si al niño también, y me se puso a disposición mía, me contó las cosas, que le había ayudado, que había sacado a la pequeña, que la niña no le soltaba, y luego soltaron a la madre, que tuvo que cortar el cinturón que le tenía alrededor del cuello. Que bien. Me dice mi mujer que también pararon una médica y un médico, que iban también en carretera, y que ya nada, ya no se acuerda. Que le pedían el número de teléfono, pues, en esos casos no se acuerda, le dio el de casa. ¿Qué palabras que vienen de agradecimiento, supongo, para toda la gente que paró, para las ambulancias, porque dijo Leán que no, tardaron nada, para la gente que paró, para las ambulancias, para el personal de la clínica, fenómeno, fenómeno, todo ha sido apoyo, no tenemos palabras de agradecimiento. El policía dice que le gustaría ver a mí. Sí, 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 me pondré en contacto, porque no le voy a llamar, no sé, entonces a ver si sé algo más para llamarle, y entonces decirle la situación, si la pasan a planta también para que venga a verla. Nos han dicho que el bebé, hasta marzo, por ahí va a tener que estar aquí. Y entonces, pues nada, pero cuando ella salga, a la niña la puedo traer, porque ya me he dicho que puede ver al hermanito, entonces el día que traiga al hermanito, quedar con él para darle las gracias, ella y la niña también. ¿Se os ha pasado el susto ya? Sí, sí, el primer día fue muy malo, muy malo, pero ya va pasando el susto, y bueno, de lo que pudo ser, no fue nada, fue lo menos. Supongo que ahora con ganas, ¿no?, de que salgan. Sí, sí, con ganas de que allá la suban a planta, ella también con ganas de planta, porque claro, ahí no ve nadie, me ve a mí o por la ventana, la dejan ver a la gente, pero claro, son 24 horas que está ahí ella sola, con ganas, con ganas. Y del bebé, pues claro, nos tendremos que moldar y estar viniendo aquí todos los días. Sobre todo que en este caso, la niña está embarazada de siete meses, ¿podría haber sido mucho peor? Mucho peor, sí. De primeras intentaron que no diera luz, pero como tenía daños por dentro, sangraba, entonces ya sí tuvieron que sacar al bebé. Pero, bueno, la vida parece que hay un santo, en este caso también el sargento Domínguez intervino, ahí que pues, sí, sí, si tenemos pensado en llamarle, invitarle a comer, cuando estemos todos en casa, invitarle a comer.